Cientos de enfermos de malaria se agolpan a las puertas de este asiento sanitario en Ciudad Coyana, la capital del estado de Bolívar en el sur del país. Muchos están fulminados por las altas fiebres que causa esta enfermedad. Sienten un frío invernal que les obliga a abrigarse con todo lo que tienen a la mano, en medio de las altas temperaturas del calor tropical de esta región. Mal, es una fiebre 41, 42, todo eso es malísimo, eso es un escalo frío que se le pega a uno, bueno, y si usted no tiene una pastilla, una tamera, una brujecilla, al momento, puede convulsionar. Por la falta de medicamentos, muchos pacientes han enfermado 4 y 5 veces de malaria en un año, familias enteras como la de Luis Gómez, que han estado bajo el acoso de la epidemia y que han puesto en peligro sus vidas. Por lo menos esa niña convulsionó y se partió la boca cayéndose con esa fiebre y esa broma. Y en eso es algo demasiado peligroso, esta enfermedad es demasiado peligroso. Y es que durante el 2017 se registraron 239 casos de fallecimiento por malaria y más de 400.000 enfermos, la mayoría en esta región del país, la más castigada por esta epidemia. Es una situación que ya tiene en desarrollo, bueno, varios años, pero en este momento tenemos un 60% de casos más que el año pasado. Pero el gobierno maneja un pronóstico más alentador y otras cifras que informa tras un silencio de años sobre la epidemia de malaria y que incluye el contagio de 175.000 enfermos. La malaria viene descendiendo en el estado de Bolívar, está en la mitad de sus indicadores. En todo caso son cientos de niños que se han contagiado de malaria por la picadura de un mosquito transmisor que está fuera de control, ante la ausencia de medidas sanitarias y que está exportando la enfermedad a países vecinos. Pero no es solo la malaria, otras enfermedades están en auge en el país y en fase de epidemia, como la disteria y el sarampión, y todo esto en medio de una crisis humanitaria sin precedentes donde vacunas y medicinas escasean. Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.